Bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde su ecosistema digital. Iniciamos con nuestras noticias. En operativo conjunto con el CTI de la Fiscalía, la policía de la capital caucana detuvo a tres personas que conformaban una banda dedicada a la extorsión. El coronel Nelson Díaz habla del prontuario de los capturados. Se logra impactar una banda delincuencial denominada los monos de la gota. Estos delincuentes venían desarrollando actividades delincuenciales en Popayán, extorsionando a las personas, realizando diferentes acciones delincuenciales en operativos de allanamiento. Se logra la captura de estas tres personas, entre ellos una mujer y dos hombres, dedicados al tema del gota a gota. Pero gracias a esta labor investigativa, donde se inicia primero con la investigación por parte del CTI, la Fiscalía, en seguimientos y controles que se vienen desarrollando, el hurto a motocicletas también ha sido uno de los delitos de mayor afectación, donde los delincuentes piden una recompensa para el rescate de las motocicletas, de tal manera que esto tiene una correlación de esta banda delincuencial dedicada al tema de hurto a motocicletas y el tema de extorsión de la gota a gota. En el Día Nacional de Niños con Cáncer, agentes de la policía visitaron a los niños enfermos que se encuentran recluidos en el Hospital San José de Buga. Ataviados con divertidos disfraces, los uniformados celebraron con estos pequeños la novena de aguinaldos y les llevaron la alegría de esta época de festividades en medio de las dolencias que los aquejan. La actividad forma parte de lo que la institución armada ha denominado Plan Navidad Segura más cerca del ciudadano. En otras noticias, la policía de Candelaria alcanzó a evitar el suicidio de un hombre que se iba a lanzar desde un puente. Veamos los pormenores de este acontecimiento. Un hombre que pretendía acabar con su vida en Candelaria Valle fue rescatado por patrulleros de la policía. Intercedimos rápidamente haciendo la disuasión, diciéndole que la vida era muy bella, que tenía familia, que pensara en la familia. Es donde nos da la oportunidad, logramos escogerlo y con ayuda de un ciudadano logramos sacarlo de ahí del puente. Al parecer, sentía que había decepcionado a su madre, por eso llegó en una moto hasta el puente y se bajó, con la intención de lanzarse al vacío. Los uniformados invitaron a la comunidad a reflexionar antes de tomar estas decisiones. Todo es que pensemos en nuestra familia en las épocas, en cualquier problema que tengamos o cualquier situación. Aferrémonos de Dios, aferrémonos de nuestra familia, que es lo más importante. Qué mejor consejo que el de un familiar que nunca va a querer nada malo para nosotros. En este momento, el fallido suicida se encuentra en un centro asistencial. La Fiscalía detuvo a cuatro militares señalados de haber cobrado dinero para permitir el paso de estupefacientes en el Cauca. Según el ente acusador, entre los meses de febrero y junio de este año, los imputados cumplían su labor de vigilancia en los municipios de Balboa y Argelia, en el sector de San Alfonso, en donde habrían permitido el tránsito de alcailoides a unos delincuentes. Los uniformados se encuentran con medidas de aseguramiento en las instalaciones de la tercera brigada. El Gobierno Nacional reconoció la labor de acompañamiento que realiza la Defensoría del Paciente de la Alcaldía de Cali y les otorgó el Premio Nacional de Alta Gerencia. El Secretario de Salud, encargado, destaca la labor que ha desarrollado Alexander Camacho al frente de esta responsabilidad. Orgullosos como personas que vivimos en Cali, trabajamos en el sector salud gracias a ese esfuerzo que hacen todos los días los funcionarios, por supuesto al apoyo que nos ha brindado el alcalde y todas las dependencias de la Alcaldía Municipal. Hoy estamos celebrando este premio con la gente, con quienes han colocado su esfuerzo para que hoy tengamos lo que logramos como este gran premio de alta gerencia por parte del Gobierno Nacional. Este es un premio para la comunidad, para la ciudad de Cali, lo compartimos con todos y lo que pretendemos es que esto nos da motivación y esfuerzo para continuar trabajando. Hoy tenemos línea 24 horas para atender las quejas y las solicitudes de los pacientes, tenemos trabajo en los territorios con nuestra oficina de atención a la comunidad, tenemos especificidad para atención de pacientes con enfermedades huérfanas, pero también estamos concentrados en la atención de los pacientes con cáncer. En otras noticias, el Gobierno de Vallecaucano recordó que está dotando a los estudiantes de colegios públicos de kits de útiles escolares y de calzado. El subsecretario de Educación hace un balance de la entrega de estos elementos. La gobernadora incluyó la entrega de kits escolares con una inversión de más de 3 mil millones de pesos y la entrega de zapatos escolares que también tuvo una inversión de 3 mil millones de pesos y que lo que busca es dar respuesta a todas las necesidades que la comunidad en los diferentes recorridos que hace la señora gobernadora le manifestaba. Increíble pensarlo, pero muchos estudiantes no cuentan con los útiles escolares para ingresar a la escuela o a la institución educativa y lo mismo pasa con los zapatos escolares. De esta forma, la gobernadora se la jugó con estos dos programas que, como digo, hacen parte del acceso y permanencia y de esta forma se entregaron a todas las instituciones del departamento los zapatos escolares que hoy están respondiendo a esa necesidad social que tenían las comunidades. Es importante hablar de este balance, pero sobre todo también decir que en el año 2019 la señora gobernadora también va a entregar los kits escolares a los estudiantes y los zapatos a todos los estudiantes del departamento en tiendas de municipios no certificados e incluso a algunos grupos vulnerables de los municipios certificados. La CBC en un esfuerzo conjunto con el sector privado, los entes territoriales y propietarios de peredios en el sur, centro y norte del valle construyeron el plan de manejo ambiental de humedales asociados a la Laguna de Sonso. La coordinadora de biodiversidad de la CBC destaca sus alcances. El plan de manejo es un documento muy sencillo, es un documento dinámico susceptible a ajustes en el tiempo y que se formula de manera participativa para que nos den como el estado en que se encuentra todo ese complejo de humedales y qué acciones tenemos que implementar para seguir conservando tanto los humedales como los diferentes ecosistemas que hay en esa zona, principalmente bosques secos inundables, áreas forestales protectoras y hacer buen manejo de los diferentes cultivos y actividades ganaderas de la zona. Hay propietarios de predios, la alcaldía, la gobernación, la CBC, Asoyotoco, Aguas de Buga, Aguas de Sonso, pescadores. También participó el comité de comanejo del humedal Videles en Huacarí, participó a Socaña, los seis ingenios que hacen parte de este complejo. También se hizo reunión con los cuatro alcaldes, la alcalde de Huacarí, el alcalde de San Pedro, el alcalde de Guadalajara de Buga y la alcaldesa de Yotoco. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el segundo lugar que ocupa el Valle del Cauca en el país con el mayor número de menores quemados con pólvora. Cinco de los casos son investigados por la Fiscalía. La directora nacional del ICBF expresó su preocupación por los 129 casos de menores quemados en el país. Uno de los más graves se registró en Tumaco. Por ejemplo, siete ya han implicado amputaciones y 11 daños oculares. Uno de ellos, que nos duele profundamente, ocurrió ayer en Tumaco, de un menor de edad de 12 años que perdió sus tres dedos, ya fueron amputados y muy probablemente está comprometida a sumar. En el Valle del Cauca van 19 casos de menores quemados. Cali, Palmira y Cartago aportan el mayor número, con seis, tres y dos casos respectivamente. Cinco tienen denuncias penales ante la Fiscalía. El ICBF asigna a cada caso de menor de edad lesionado con pólvora un defensor de familia, los cuales determinan cuáles fueron las causas de las lesiones, es decir, o en qué contexto ocurrieron las lesiones con pólvora y si se determina que hubo algún tipo de omisión o inobservancia por parte de los padres de familia, se aplican amonestaciones y en algunos casos sanciones pecuniarias que ascienden a los cinco salarios mínimos legales vigentes. Y es que las lesiones de los pequeños en este departamento van desde oculares, quemaduras en manos y miembros superiores. Ha dicho Juliana Pungilupi que la responsabilidad es de padres, alcaldías y gobernaciones. Por parte de los alcaldes también pueden instaurar multas entre dos y veinte salarios mínimos los padres que estén induciendo a sus niños a comprar la pólvora y ellos también pueden obligar a las familias a tomar y hacer trabajo comunitario. Pero de nuevo creemos que le faltan dientes a la ley 607 del 2001, que es la que regula toda la producción y la distribución de los artículos pirotécnicos en Colombia. Y precisamente sobre este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si cree que falta más conciencia por parte de los padres al momento de comprar y quemar pólvora. De las 1.348 personas encuestadas, el 95% sí piensa que esto falta, mientras que el 5% restante considera todo lo contrario. Llegó el momento de conocer un poco de los lugares turísticos del Valle del Cauca, esta vez con un hombre que nos muestra un sitio que representa la sucursal del cielo, Pance. Sin embargo, él se confunde un poco y dice que se trataría del Lago Calima, una de las personas que se encontraban en el lugar. Lo corrigen, vean ustedes en pantalla de qué se trata. Bueno, no sé qué hora son, pero la verdad, una berraquera. Estamos aquí en el Lago Calima. ¿Usted dónde es esto? Bueno, una berraquera igual. Una berraquera, vean ustedes. Mejor dicho, recordando a mi niñez. ¿Y son las 10.51? 10.51 en el Lago Calima, Pance. Bueno, como haya sido, pero haya... Como papá Noel, así llegó Barack Obama a un hospital de niños en Washington. El expresidente de los Estados Unidos llevó juguetes como rompecabezas, juegos de Hot Wheels, carros y esmaltes para los pequeños pacientes. La visita sorpresa fue de una hora y media y durante este tiempo visitó a un grupo de médicos, enfermeros y empleados, a quienes felicitó por su trabajo. Y llegó el momento de poner a prueba todo lo que se aprendió durante este año. Esos pasos que lo harán volverse el tumba locas o la tumba locos. Por eso, deje la pena a un lado y salga a la pista a bailar, así como lo hacen los protagonistas del trending del día. La gente, la gente, el pueblo, oh, 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 oh. ¿Quiénes no han jugado piedra, papel o tijera? Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, pero de la forma en que lo hacen este par de personajes, no creo que ustedes lo hayan jugado. ¿Qué tal les parece esta modificación del juego? Observen ustedes. No, 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 no. Increíble, Jecolpe. Y seguimos con contenido en 90 minutos, esta vez para los amantes de los animales. Si usted en su casa tiene mascotas, estoy segura que se va a sentir identificado con este video. Pues este par de caninos son los sospechosos de haber hecho un desastre en su casa. ¿Quién habrá sido el culpable? Think about doing the right thing, guys. Who took the cookie off the counter? Harley, maybe you didn't hear me. Maybe you didn't understand how difficult this question is and how difficult it is to turn in your sister. So I'm going to ask you again, Harley, because I know that this is one of the most difficult things you've ever done. I ask you again, guys. Who stole the cookie off the counter? Ahora los dejo con los indicadores económicos, con el patrocinio del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza 3.216 pesos con 55 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.953 pesos y se compra 2.780. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 24 centavos la libra. El euro sigue subiendo. Hoy se cotiza 3.668 pesos con 47 centavos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza a 260 pesos con 55 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 46 dólares con 62 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza 12,38 centavos de dólar la libra. Y después de haber conocido las cifras del mercado, nos vamos con más números. Por esta vez con los 60 segundos del gato. ¡Qué grandeza la del fútbol colombiano! Jason Murillo, zaguero central. Ha estado en selección Colombia. Es mundialista. Ahora hace parte de la nómina del Barcelona Fútbol Club. En una posición donde ya estuvo otro colombiano. Jerry Mina. Ambos de este sector del suroccidente colombiano. Tenemos calidad. Tenemos con qué. Simplemente falta creernos esa situación. Colombia va creciendo. Borré protagonista. Juan Fernando Quintero protagonista. Cuadrado campeón con la Juventus. Falcao como siempre con el ímpetu que es una característica de él. James Rodríguez grande. Y ahora Jason Murillo. Dos millones de euros. Veinticinco millones la cláusula. En una posición donde creíamos nosotros que siempre fallábamos. Pero para los internacionales siempre estamos fortalecidos como zagueros centrales. Muy bien. Por el Valle del Cauca y por Jason Murillo. Habló con 90 Minutos Uwey Marquiraldo, el presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol. Realizando un balance de esta liga durante el 2018. Para la liga la dificultad está con el calendario de la Di Fútbol. Que se cruza con la programación local de las ligas y de otros torneos. Tenemos que pelear lastimosamente contra los eventos y contra los mismos clubes. Nos convertimos como enemigos de los clubes que quieren participar también en eventos nacionales. Y que la Di Fútbol lastimosamente no suspende los eventos. Cuando se realizan las interligas de la misma edad de los interclubes. No suspende los eventos y hay números perjudicados. Y hay muchos jugadores que definitivamente optan por quedarse en los clubes. Y yo no soy esa persona que llegue aquí para imponer a los jugadores y para los jugadores a la fuerza de las selecciones del Valle del Cauca. Creo que la gente que tiene que venir aquí tiene que venir con sentido de pertenencia. Y con ganas de representar al departamento del Valle del Cauca. La Liga Vallecaucana se reunirá con la Di Fútbol en febrero en Bogotá. Para proponer un nuevo calendario que no afecte a las elecciones regionales. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos mañana si Dios nos presta la vida a la 1PM por Telepacífico. Y a la 1 y 30 por todas las redes sociales. Pero antes recuerde, siga vistiendo su casa de luces, de colores. Pero también dele color a su corazón. Y no olvide, hay que sonreír, es gratis. Hola, ¿qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida a 90 Te lo Cuenta. Para los amantes de la moda llega una feria que moverá la industria textil en el país. El talento Vallecaucana sobresale en este evento. Colombia Text de las Américas es el evento de la industria de la moda donde se presentan soluciones especializadas. Muestras comerciales de textiles, insumos y maquinaria más potente de América Latina. En esta feria estarán más de 500 expositores y el Valle del Cauca tendrá una importante participación con los empresarios del departamento. Las empresas Vallecaucanas representan el 5% de nuestra muestra comercial, siendo la tercera delegación nacional de empresas expositoras a nivel de compradores representa el 5.9%. Esta industria textil se ha unido al compromiso ecológico y promueve entre los empresarios la conciencia ambiental. Vamos a hacer también un reconocimiento a las empresas nacionales e internacionales que están haciendo un trabajo comprometido con la sostenibilidad ambiental, social y cultural. Hicimos una convocatoria con todas las empresas que tenemos de expositores y vamos a hacer una ruta destacando 20 de ellas. A través de un proyecto transmedia, dos mujeres colombianas buscan alzar la voz del género femenino en el país. Aquí les contamos de qué se trata. Colombianas, una biografía colectiva, es un proyecto impulsado por Elena Garcés y dirigido por Marcela Asencio, que consiste en una plataforma gratuita en línea en la que las voces de 31 mujeres colombianas van construyendo una radiografía femenina. Queríamos que fueran mujeres representativas de diferentes estratos socioeconómicos, diferentes orígenes étnicos, diferentes ideologías, inclusive frente al tema de género, diferentes campos laborales, edades. Y aparte de eso, pues a todas las personas que escogimos fueran excombatientes, transgénero, fuera la mujer religiosa, digamos que las preguntas eran muy parecidas. Era un viaje a través de su vida desde la infancia, su relación con el cuerpo, su sexualidad, su idea de la familia, del trabajo, hasta todas sus conclusiones de su momento presente. Este proyecto busca hacer frente a la desigualdad de género a través de un análisis íntimo, nacional y global. Entonces es un poco mostrar cómo a pesar de que unas nacieron en una época y otras en otra, o de pronto en una región y otras en otra, hay patrones de las situaciones de desigualdad y de las formas de resistencia también. Pero al mismo tiempo es mostrar esos contrastes. Y no solamente contrastes entre personajes diferentes, sino contrastes entre un solo personaje, cómo una persona puede ser muy liberada en un tema, pero luego en otro resultan bastante conservadores. La invitación es para que tanto hombres como mujeres sigan enriqueciendo y contribuyendo a través de sus propias historias esta biografía, que tiene como objetivo retratar la experiencia de ser mujer en Colombia. Muy mal visto que una mujer con cuatro hijos no haya aguantado a su marido. Jackie Chan, el reconocido actor, publicó su libro autobiográfico titulado Never Grow Up. En este texto, el actor, protagonista de las mejores películas de artes marciales, confiesa experiencias de su pasado. El mismo se llamó bastardo, pues cuenta que en su vida frecuentaba prostitutas, era adicto a las drogas y el alcohol, y que fue un maltratador en su hogar. Finalmente explica cómo todos estos sucesos le ayudaron a cambiar su estilo de vida. Y les cuento que una nueva película de Hellboy está en camino. Por esta vez, será una versión más oscura y completamente nueva del personaje, incluyendo un aspecto mucho más macabro. Su primer tráiler ya está en circulación y se espera que para el 12 de abril del próximo año, este se encuentre en la pantalla grande. El reciente tráiler es de Hellboy, nos da un abre bocas con batallas entre monstruos enormes y mucha sangre. Además de muchísimo humor, al mejor estilo de Deadpool. Ahora los dejo con Marta Hinojosa, que nos tiene toda la información cultural. Jovita, reina por siempre, así se llama el nuevo montaje del Centro Cultural Jacaranda, que estará presentándolo durante los días de la Feria de Cali. Hoy en Cifraseles tenemos algunas de las imágenes. Vengan a disfrutar de este nuevo espectáculo, que es un homenaje a este ícono de nuestra cultura caleña, junto a 16 bailarines, dos cantantes y una actriz. A partir de las 8 de la noche, del 26 al 30 de diciembre. No se lo pueden perder. Sus boletas las pueden conseguir en Colboletos. Bueno, hasta aquí la presente emisión del Sistema Informativo del Noticiero 90 Minutos, transmitido a través de todo su ecosistema digital. Nosotros nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en el sur de Cali. Recuerden que la cita es mañana, en una nueva emisión en la 1 p.m. por Telepacífico, desde la 1 y la 1 y media p.m. por aquí en las diferentes plataformas digitales. Nos vemos mañana. Que tengan una feliz tarde. Chao. Chao.